J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntialeta, Puntialeta, Puntialeta Puntialeta, Puntialeta, Puntialeta Puntialeta, Puntialeta Muy bien J de 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 J Yo sé Díaz 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 Yo sé Díaz